Además de todos esos factores como contaminación, deforestación, destrucción de los glaciares, de los humedales, bueno, todos los reguladores climáticos están al borde del colapso, ¿no? Eso está claro, pero además se vienen haciendo experimentación, inyectando en la atmósfera continuamente químicos, trabajando con radiaciones a través de los radares, de ondas ELF de baja frecuencia, a través de las antenas, de las torres WEN. Se viene haciendo toda una experimentación incluso con energía nuclear, incluso los grandes países con bombas nucleares en el océano. Esto está denunciado por una científica, Rosalie Bertel, que ya escribió un libro que se llama Planeta Tierra, Última Arma de Guerra, y cuenta todo esto que ella pudo saber y conoció de primera mano porque estaba en las comisiones de Naciones Unidas en su momento y estuvo trabajando cuando fue el desastre de Chernóbil. Conoce toda la experimentación militar que se viene haciendo en el fondo del océano, en lugares deshabitados y también a nivel atmósfera, incluso manipulando la ionosfera. Gracias.